Oh mi linda chiquita, bonita, cuando vas a darme tiempo Verona O prendes mi motor, mi motor, siempre se me sale de la vaina Verona Nunca abandonar, ni parar, tengo caca, siempre me gustaron las pendejas que yo Mi, 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 mi Verona Cuando me lo vas a dar, me lo vas a dar, es solo cuestión de tiempo Verona Es el destino, el destino O es un solo juego mental, Verona No voy a parar ni a abandonar Tengo mucha caca, caca Y me gustaron más jóvenes que yo Mi Verona Mi Verona Mi Verona Pa 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 pa